¿Qué pasó América? En este video vamos a hablar de las relaciones tóxicas que hay demasiadas en este mundo. A lo mejor, a lo mejor ni nos damos cuenta. O a lo mejor tú tienes un familiar que tiene una relación tóxica, peligrosa, donde desgraciadamente se golpean unos con otros, la pareja, el esposo y la esposa. O sea, no voy a decir que los hombres somos los culpables, pero la mayoría de veces pienso que los hombres son los que golpean a las mujeres. Pienso, no sé. A lo mejor hay mujeres que golpean a los hombres. No sé. No sé. Pero si pasa, ni modo. Vamos a contar una historia de una pareja que el señor golpeaba a su señora cada que tomaba. Cada que tomaba, llegaba a la casa y la golpeaba. Y por eso estoy diciendo que si tienes una relación de esa, necesitas hacerlo por tu vida o un día vas a perder la vida. Te van a matar un día. Esta es la historia. A ver si te hace pensar si estás en una relación de esas. Si no, pues está bien. Aguántale. Era de esta pareja que se casaron. No tenían hijos. Era lo bueno. Pero el esposo empezó a tomar. Y cada que llegaba tomado a la casa, golpeaba a su señora. Y ya después que la golpeaba, siempre le decía, si te vas, está bien. Pero yo te voy a buscar y yo te encuentro. Y cuando te encuentre, te voy a matar. Y así pasó. La esposa aguantó muchos años. Aguantó los golpes. Aguantó esa vida. Pero un día ya no aguantó. Decidió hacer algo por su vida. Dijo, pues si me estoy. Un día voy a morir. Un día de la golpiza que me de, ya no me voy a sobrevivir. Voy a morir. Y si me voy, me va a encontrar y me va a matar. O sea que no tengo nada que perder. Y un día sí decidió irse. Ya no aguantó más al marido que cada que tomaba la golpeaba. Y se fue. Se fue la señora. Cruzó el río. Dicen así, cruzó el río. Para los Estados Unidos. No sé dónde, a qué parte. Y lo único que llevaba con ella era un número de teléfono. Ya que llegó a un lugar donde encontró un teléfono. Le habló, habló al número. Y eran sus primos los que estaban aquí en Estados Unidos. Les habló. Les dijo que estaba aquí en Estados Unidos. Que ya se había dejado de su esposo. Porque no aguantaba más los golpes. Ya no quería morir a causa de que la golpeaba su esposo. Los primos le dijeron, pues, ¿dónde estás? Yo creo que le dijo dónde estaba. No sé dónde era. Le dijeron, ok, en tres horas estamos ahí. Y te vamos por ti. Y así pasó. Los esperó. Llegaron tres horas. La levantaron. Se la llevaron a vivir con ellos. Y como era un mundo nuevo para ella. Pues, o sea, no conocía nada. Entonces la señora nunca andaba sola. Siempre que salía. O ellos la llevaban. O nunca andaba sola. El señor, pues, en México, pues. Yo pienso que en México. No sé qué parte. No, ni sé qué era México, no. Pero, supuestamente, se volvió loco. Empezó a buscarla. Dejó de beber. Y se enfocó en buscarla. Porque ese era su plan. Buscarla y matarle. Porque es lo que le decía. Cada que la golpeaba. Si te vas, yo te encuentro. Y te voy a matar. Y eso fue lo que hizo. Pero la señora aquí, con sus primos que llegó. No sabía que los primos eran creyentes. Creían en Dios. Y iban a la iglesia. Entonces, cada que iban a la iglesia, los primos la invitaban. Y, pues, la prima, la prima. Sí, la prima. No les podía decir que no. Porque, pues, vivía con ellos. De a gratis. No trabajaba. Ellos la mantenían. Le daban donde vivir. Todo. No podía decirles que no. Empezó a ir a la iglesia con ellos. Y de todas las veces que fue, cambió la mujer. Era una mujer mejor. Y, un día, tantas veces que fue a la iglesia. Decidió entregarle su vida a Jesús. A Dios. Y, ese día, el pastor estaba predicando de un sermón. Que estaba hablando de relaciones tóxicas. Y cómo podías arreglar tu matrimonio. Y, así pasó. Ese día, ese sermón. La señora ya no aguantó más. Tuvo que ir al frente. Tuvo que pasar al frente. Y estaba lista para entregarle su vida a Dios. Y, empezar una nueva vida. Ser diferente persona. Y, cuando estaba enfrente. Sintió a alguien que la abrazó muy fuerte por atrás. Alguien llegó por atrás. La abrazó muy fuerte. Y, ella cuando volteó. Era su esposa. Su esposa estaba en la iglesia. Y la estaba abrazando. Y, pues, ella se espantó mucho. Porque, ella sabía que cuando lo encontrara. La iba a matar. Pero, no sabía que el esposo. El esposo. Se dio cuenta que se vino para los Estados Unidos. Y, y buscó. Investigó dónde vivía. Y, se dio cuenta que vivía con sus primos. Entonces, se fue para ese mismo lugar. La estuvo siguiendo por mucho tiempo. Pero, como nunca salía sola. Nunca podía hacer nada. Y, el único lugar donde podía entrar. Era la iglesia. Era el último que entraba. Y, para cuidarla. A ver si la dejaban un ratito sola. Y, era el primero que salía. Antes de que acabara el servicio. El, la misa. Como lo quieras llamar. Era el primero que salía. Y, así pasó. Y, pues, ese día. Estaban los dos en ese mismo. En ese mismo día que estaba predicando. De los matrimonios. Y, como arreglar tu matrimonio. Y, pues, los dos cambiaron. Por eso, el esposo fue y la abrazó. Y, ella, pues, no sabía que la había cambiado. Y, fueron felices después de ahí. Me imagino. Ojalá que ella no la haya golpeado. Pero, le entregaron sus vidas a Dios. Y, decidieron cambiar. Mi punto es que, de todas las historias que escucho. De todas las cosas que oyes. Que de cosas que cambian. Personas que cambian. Todo tiene que, tiene. Tiene que ver con Dios. Es la única manera que he escuchado. Que la gente cambia. Tienes que darle tu vida a Dios. Y, va a cambiar tu vida. Y, él siempre tiene un plan. No te digo que tienes que ir a la iglesia. Te tienes que ser cristiano. O, católico. O, cualquier religión. No. Haz lo que quieras. Es tu vida. Si quieres ir. Y, ve. Y, si no quieres, no vayas. Pero, no tienes que esperar. Que alguien te invite. Busca en la iglesia. Y, ve. No tienes nada que perder. Y, no vamos a decir que Dios usa todas las situaciones. Pero, en esta ocasión. Se va a oír como que Dios estuvo usando una situación muy mal. Pero, él usó. Como te digo. Se va a oír mal. Él usó los golpes que estaba recibiendo esa señora. Para hacerla que se fuera de esa casa. Y, así llegó con sus primos. Que eran creyentes. Y, así fue como ella cambió. Si no lo hubiera golpeado a su señor. Nunca hubiera cruzado. Nunca hubiera cambiado. Porque no iban a la iglesia. No eran creyentes. Así que, no sé si tiene sentido. Yo lo encuentro mucho sentido. De todas las historias que oyes así. Que son cambiados por Dios. Por ir a la iglesia un día. Y, es todo lo que tienes que hacer. Solamente ir a la iglesia. Y, poco a poco vas a ir cambiando. Poco a poco. Dios va a cambiar algo en ti. Y, vas a ser diferente persona. Esperemos. Eso es el. Eso es la meta de. La meta o el. O lo que. Pensamos que va a cambiar un día. Nosotros que vamos a la iglesia. So. Si te gustó. Y, si. Hizo algo de poquito sentido. Dale. Tom's up. Deja tu comentario. Y, no olvides de suscribirte. Y, nos vemos en el próximo. Y, nos vemos en el próximo.